Hola, muy buenas, aquí Winguaka, seguimos con Watch Dogs Fantasmas del pasado Vamos a sacar a Nicky y a Jackson de aquí La ciudad se derrumba a nuestro alrededor, debo ponerla a salvo antes de que sea tarde Vamos Yolanda dice que te va a delatar a la policía Chivata Sube al coche, vamos Dime que fue una trampa, dímelo Lo encontré, tengo al culpable, sé quién es ¿Cómo? Nick, no hay tiempo, hay que irse Ya Vamos Chube, vamos ya Vale, salta a la ciudad, evita a la policía Bien, pues la policía está alertada Y me tienen rodeado Lo más sabio es tomar un camino por aquí Evitar las calles ¿Por qué oímos de la policía? Pueden ayudarnos No nos van a ayudar ¿Y eso? ¿Por qué vienen a por mí? Pero podemos explicarlo todo, podemos contarles lo de Damien, les contaré todo lo que ocurrió Escucha, Nicky, si nos pillan no digas nada, voy a sacaros a los dos de la ciudad, tenéis que desaparecer y permanecer invisibles, yo me ocupo de Damien Lo que dices no tiene sentido, no tenemos nada que ocultar, ¿no? ¿O sí? ¿Eres tú? ¿Verdad? Eres el justiciero Es complicado Vamos a ver, ¿qué va a ser el helicóptero? De modo, todo lo que vi en las noticias, los asesinatos, el May Stadium, ¿fuiste tú? Sí Bueno, vamos a salir por fin, me voy a enganchar aquí en las piedras estas, a ver ahora cuando pase el helicóptero, ahí vemos el coche, la patrulla El helicóptero que está medio hace gata, hostia, aquí va a salir también, lo tenemos complicado, vamos, vamos, ahora tomamos esta calle para abajo Y a ver si, hay un muelle aquí, conseguimos subirlo encima del muelle Sí, conseguido Rampa Ya, o sea, eso no tiene que estar ahí Veis las barreras que tienen puestas encima de los puentes Vamos a seguir este camino de tierra Estamos seguros Continuamos el camino de tierra, rodeando el río ¿Está mirando a alguien en los callejones? No, no estoy en los callejones ya Se llaman bien, eh, estos hermanos, o sea Bueno, en la situación que están tan bien Vamos a seguir del círculo de la policía Hostia, que me la doy, que me la doy, que me la doy, que me la doy No, ahora no Ya la policía no es problema Había Vamos a marcar el punto donde tengo que llevarlos Ahí Bueno, hay otra chica, ¿no? Creía que todo sería diferente Esperaba que... Todo va a ser diferente Te lo prometo Basta de promesas, Seiden ¿A dónde vamos? Nos llevo a ti y a Jax, lejos de aquí ¿Y luego qué? Podríamos salir del estado y quedarnos con... No me lo digas Ni a mí, ni a nadie Mejor guardar el secreto Que se escucha todo Ya hemos llegado al punto Lugar de despedida Se acabó Para vosotros Pero no para ti Tranquilo, Jax No tenía por qué acabar así Pero ¿qué alternativas hay? ¿Estás bien? ¿Recuerdas cuando éramos críos? Y yo... Te seguía Tú intentabas librarte de mí y yo... Como una tonta seguía intentándolo No me gustaban los coches Ni el hockey Y tus amigos eran asquerosos Sí Te seguía porque te idolatraba, Aiden Igual que Jax Y esperaba que quisieras tenerme cerca Pero me conformaba con que volvieras la vista atrás Solo puedo pedirte perdón No voy a volver a seguirte Lo sé Sí, cariño Ya nos vamos Despídete del tío Aiden ¿No vienes con nosotros? No Tu tío se queda Adiós, Jax Una emotiva despedida No creo que Aiden vuelva a ver A su familia Ya que siempre habrá alguien que Lo esté siguiendo Pero hemos conseguido ponerlos a salvo Que es lo importante Y ahora vamos a Por los culpables He encontrado algo que aclarará a quien andas buscando ¿Estás preparado? No creo, pero dale de todos modos Quiero que me haga un recado, señor Irak Bien Me da el nombre y la dirección para el recado Señor Quinn Banks y Pierce Él es un buen aviso Y a su familia se hace falta Sí, señor ¿Qué han hecho esos dos? No es asunto suyo, señor Irak Obedezca Y el año que viene se hará cargo de la sumasta Valiente hijo de perro desalmado Puto Quinn Se supone que iba a ser un trabajo rápido Bien pagado, sin problemas El puto jefe de la mafia No me corresponde decirte qué hacer Pero por si te lo preguntas Quinn ha puesto en marcha un rollo benéfico En su hotel El Merlot Bueno, pues ya sabemos quién es el culpable de todo El viejo del señor Quinn Lucky no volverá nunca La he alejado de su casa y de mí Pero sé que está a salvo Ambos lo están Y ahora Quinn Lucky Quinn Él es el culpable Es el fantasma que he estado buscando Bueno, ahora tendrá que responder ante mí Estamos justo en el punto Donde vamos a iniciar la misión No hay vuelta atrás Acto 4 De las últimas del acto 4 Aquí empezó todo Todo mi mundo se vino abajo por culpa de este sitio Por culpa de Lucky Quinn Él ordenó el ataque contra mí Contra mi familia Me va a decir por qué Y luego va a morir Y tanto que va a morir, vamos Pues aquí es donde empezamos la intro del juego Notre Merlot Es donde estaba haciendo Damien y Hayden El hackeo ¿Dónde estás? Clara Siempre me he ganado la vida buscando información para otras personas Cuanto más difícil de encontrar Más me pagaban Tú no sabías nada Voy a arreglar las cosas No hay nada que arreglar Lo siento, Hayden Clara, ¿qué está pasando? ¿Qué vas a hacer? Ay, ay, ay ¿Qué está trabajando Clara? Espera fiesta de Quinn y encuéntralo Hackear Eso es Cerra la cámara de Quinn Ahí está El alcalde de Rushmore Lo lamento, pero Os lo advertí Los políticos no saben dar discursos breves Antes De acceder a la alcaldía Antes incluso de entrar en política Lucky y yo nos conocemos de antes De mucho antes Lo que sé de Lucky Es curioso Que pese a conocerlo desde siempre Solo hasta hace poco empecé a llamarle Lucky ¿Dónde estaba? No hay muchos Que sepan lo grande Que es Que es Su Corzan Lo generoso que es Con la ciudad Y dado No hay discurso más malo que hasta el viejo se va Que el alcance mundial de su iniciativa Su generosidad no tiene límites Quiero proponer un brindis Por Por Lucky Quinn El alcalde Rushmore Gracias alcalde Disfruten de la velada Gracias por su colaboración Como Voy a la fiesta Sigue a Quinn Al alcalde Está perdiendo el objetivo Me lo voy a hackear Ahí está Vale Vamos a hackear El móvil Y la cámara Esta Que me se llevaban ¿Crees que me apetece oír tus quejidos? Los tiroteos Y ese Dichoso fiasco de la subasta Nos has convertido en objetivos Querías ser alcalde Haz tu puto trabajo Dirás lo que te he dicho Tu gente eliminó a Irak Nuestro alcalde Combate A las bandas Rose estaría orgullosa ¿Como? ¿Dienes Rose? Dame el puñetero vídeo Saldrás Cuando yo lo diga Ya has hablado Así que Vete de mi hotel Tengo asuntos Más importantes Que atender Me has hundido No voy a seguir Soportándolo ¿Me escuchas? ¿Loki? Tenemos que hackear ese punto Vamos a ello Me parece muy complicado Aunque nos hagan las marañas esas Ya veis que hace Marañas diferentes Vale Ahí está Listo En alerta Alguien ha ido al muerto ¿Pero qué? Alguien ha activado la alarma ¿Ha saltado la alarma? Ve a ver qué pasa Infíltrate en el hotel ¿Debería? ¿No debería? Bah No debería Vamos con la cámara de este Pistolero Las cámaras del salón Dactos No No Seguimos con la cámara De soldado Explotar Venga va Vamos a poner fiesta Hackear Hackear Tío Algo acaba de fallar Búscalo Ojo Cambio más de cámara Y no nos deja Busca por allí Pero ándate con ojo Aquí no hay nada A otra parte Voy a mirar por ahí Nada por aquí Continúo Todos llevan cámara Se van al escenario A no sé qué A ver qué En el escenario Hijo de puta Me cago en el chisme De los cojones Bueno ya Estamos viendo que Cuántos soldados hay En la cámara esta A ver Bueno menos Vale pues vamos a entrar nosotros directamente Buah está minado eso de soldados Como podéis ver Todos son elite Va a ser complicado Voy a entregar la limusina Esta ahí haciendo El Y cabe y todo No creo que quepa Los porteros estos no me atacarán No Está la tía esa No creo que haga nada Venga Vamos Granadas Tenemos una ahí Y ese salta Hostia era un civil Vale vale Ya decía yo No se mueve el tío ese Vale pues este va a entrar a chivarse No creo pero Ya vienen soldados Estos si que salen corriendo Saben lo que es Venga vamos Ahí A abrirnos Espacio Espera por Queen Si a Rashmoor también lo iremos a poner Puede ser culpable También de El tema Ya hemos limpiado casi la sala Nos quedan esos tres Que están en la zona de Del escenario En la sala de actos Del hotel Ahí están los tres Ahí están los dos Pues si se había hartado Y ahora toca este Joder tía Es que hay que cubrirse ahí Vale Tenemos que hackear Supongo que será el ascensor Si Es el ascensor No El ascensor Eso si Vienen más Ostras un matón No ha visto No ha visto Si Si Consiguiera Llegar a un punto De esos De explotar Vale Se Llegará Primero A los soldados Y después Vamos a Por el Por el matón Que se ha quedado Quieto Ahí Se ha quedado Unos pocos En la cabeza Si no aguanta el tío Ahí está Ah que hay otro Hay otro aquí ¿Dónde está? Pues ahí se quedará No voy a ir a buscarlo Hackeamos al ascensor Y subimos ¿Quién me está llamando ahora? Vaya Cazado A ver qué Mira si está el señor Queen A ver qué me dice No te gustan Las advertencias Eres listo Deberías saber Cuando has perdido Ese golpe Que ordenaste Mi sobrina murió En ese coche Tenía seis años Y por eso Tanto jaleo Debes perdonarme Acude a mi tanta gente Con sus problemillas Que a veces Es difícil Acordarse de todo Cabrón el puto viejo Venga Liberamos de estos dos Largo Al turno de ese Venga Ábrete paso Para la azotea Por la azotea Hostia Un matón Vamos a Volver aquí Ahí entra Viene que viene Que viene Que viene Que viene No vengas No vengas Tío No vengas Buen disparo Ahora tengo que abrirme Paso Vamos No van a entrar No van a entrar Pero que Ahí viene uno Abre La escala mochila Hombre ¿Dónde la escala mochila? Ahí hay dos Explotar Si hay suerte Intervenimos las comunicaciones Se ha tirado El compañero Otro Bueno lo vamos a dejar aquí Ya sabéis Like, suscribiros Y os espero en el próximo capítulo Hasta pronto Un saludo Tres No van a entrar No van a entrar El compañero No van a entrar